Muchas gracias queridos compatriotas, a todos los que estamos aquí presentes, a los que venimos construyendo poco a poco el desarrollo en el Cusco. Hace 20 años si hubiéramos concesionado un nuevo aeropuerto y hubiéramos trabajado acá en Chincheros, así es, hace 20 años no les hubieran dado ni medio, simplemente los hubieran expropiado, sin nada, porque hace 20 años las comunidades no eran importantes. Si no, recuerden ustedes lo que pasó en Bagua, este gobierno tiene otra filosofía, ustedes son importantes, por eso hemos entrado con respeto, porque así se tiene que entrar, cuando yo vengo saludo a la gente, así también nosotros le exigimos a las empresas que cuando entren a las comunidades saluden a la gente. Y hemos accedido, gracias al gobierno regional, acá está Coco, gracias, de manera pacífica hemos pagado comunidades que han recibido más de 160 millones de soles, 182 millones de soles, que le hemos dado a las comunidades. Ojo, ojo, presidentes de las comunidades, quiero saber qué se va a hacer con esa plata. No quiero que se haga monumento a la papa, monumento al sombrero, al poncho. Ese es el motor del desarrollo, que esa plata sirva para la educación, la capacitación de nuestros hijos. No vaya a ser que yo visite las comunidades y ni siquiera tengan agua y desagüe teniendo la plata. Y que lo primero que hayan hecho es comprarse carro, o poner televisor a color. Mucho cuidado, presidentes de las comunidades, los voy a chequear. Lo segundo, lo segundo es que este es un esfuerzo. Venimos de hacer un consejo de ministros descentralizados en Pizaj, con los alcaldes, con su presidente regional. Y fíjense cuánto hemos venido a traerles al Cusco. Les estamos trayendo 10.200 millones de soles para el desarrollo del Cusco. Además de eso, estamos trayéndoles el contrato de construcción del gasoducto, que fuera de los 10.200 millones de soles, son 3.500 millones de dólares, que son otros 10.000 millones de soles. Eso es una muestra del compromiso que tengo, que tiene este gobierno, su gobierno, que tienen sus autoridades para construir un nuevo Cusco. Pero además de eso, también les quiero dar un dato. Desde el año 2004 al 2014, de junio del 2004, a junio del 2014, 10 años, el Cusco ha recibido, por concepto de canon, gasífero, minero y regalías, ha recibido 13.500 millones de soles. Por eso, yo les digo esto, porque quiero que tomen conciencia de que nada es gratis en la vida. Nada es gratis, ni siquiera el aire es gratis. Y ustedes saben, como comunidades que han vivido, lo que cuesta, lo que cuesta mantener a la familia, lo que cuesta mantenerse unidos, y lo que cuesta el sufrimiento de no poder dar una oportunidad a nuestros hijos. Nada es gratis. Y por esto les digo, tomen conciencia de todo lo que se está dando. Y seguiremos apoyando. Pero lo que no voy a apoyar ni permitir, es los malos manejos, la corrupción, que se tiren la plata, y que se vaya la plata a campañas electorales y no a las obras. Si hacemos eso, nos vamos a entender bien. Nos vamos a entender bien, y yo, como le he dicho, a su gobierno regional y a sus alcaldes, les digo, yo aquí, tómenme como un soldado más, yo me subordino a la voluntad del gobierno regional, del alcalde, porque quién mejor que ellos saben lo que quiere el pueblo. Así que trabajaremos de esa manera con ustedes. Y en este proyecto, en este paquete de inversiones, están Chincheros, el aeropuerto de Chincheros, está el gasoducto, están más de mil kilómetros de carreteras, más de mil kilómetros de carreteras, donde son mil kilómetros, gracias Coco, donde estamos poniendo 750 millones de soles, solamente para carreteras que unan las provincias y los distritos. Hemos creado, hemos tenido que amoldar, adecuar y crear un nuevo proyecto Perú que permita ampliar la vía, que permita hacerle mejoras, porque creo que eso es lo que quieren ustedes. Y porque ya estamos cansados de ver cómo la política tradicional siempre ha ninguneado a los pueblos del interior y a las comunidades. ¿A dónde se iba la plata? ¿A dónde se iban los recursos del Estado? Normalmente a la capital, normalmente a la modernidad de la costa. Y Cusco era Machu Picchu, nada más. Pero Cusco está demostrando que no solamente es Machu Picchu, Cusco está demostrando que es industria, que es jóvenes que quieren estudiar, jóvenes que se están graduando como profesionales y que están mejorando la productividad del Cusco. Cusco es un desafío, es un reto. Es la capital histórica del Tahuantinsuyo. Y para esto, hoy día Cusco tiene todo el potencial para ser la gran capital del Perú, la capital histórica del Perú, tiene para ser un polo de desarrollo. Porque lo tiene todo. Los incas no se equivocaron cuando escogieron el Cusco. Pero ha pasado mucha agua bajo el puente. Han pasado épocas coloniales. Un Estado que se creó con los defectos del Estado colonial. Centralista, diseñado para servir al 30% de su población, más no al 100% de su población, porque el 70% de su población no eran ciudadanos. Eran comunidades indígenas, comunidades campesinas, que ya estaban acostumbrados a vivir como puedan en el monte. Que estaban acostumbrados a que la piel se les curta como cuero por el friaje. Que estaban acostumbrados a vivir así. Por lo tanto, había que dejarlos ahí. Y que vengan los turistas a tomarles fotos. Así se construyó un Estado deforme. Hoy día necesitamos reformar ese Estado. Tenemos la obligación moral de darle respeto a las comunidades y que el Estado sirva al 100%. Y que el Estado trepe la cordillera en los Andes. Que el Estado tramonte los Andes. Que no le tengan miedo al soroche el Estado. Que suban nomás. Que pasen los Andes y se vayan a la selva. Y vean cómo vive la gente en la selva. Vean cómo vive la gente en las fronteras. En muchas fronteras del Perú, los niños aprenden a cantar otros himnos antes que el himno nacional. Porque el Estado no llegó. En todo sitio donde uno camina encuentra necesidades de agua y desagüe. De electrificación. Yo digo, ¿qué pasó? ¿Hubo un bombardeo acá? ¿Por qué no hemos atendido eso? Ese es un déficit que tenemos. Y todos tenemos que ser conscientes. Porque como repito, en 10 años acá se entregó 13.500 millones de soles. A través de Canon. Fuera de recursos ordinarios. Hay que saber dónde está esa plata. Y ahora estamos entregando 10.200 millones de soles. Pero lo entregamos con nombre y apellido. Nos hemos comprometido en un acta donde están los proyectos que vamos a desarrollar al 2016. Pero no solamente eso. El gasoducto son 3.500 millones de dólares concesionados. Y eso es una obra que se hace. Hemos demorado, sí. Porque quisimos hacerlo antes. Inclusive, ustedes se acuerdan. Este presidente, todo joven, entusiasta, se fue y colocó un tubo en Quillabamba. Y corregimos el error. Y todavía estamos trabajando por ese gas barato. Porque siempre habrá alguien que me dice, presidente, el gas barato. Sí. No me corro del desafío. El gasoducto no va a traer gas barato para Cusco. Va a traer la industrialización para el Cusco. Eso es lo que va a traer. Sí va a traer gas barato en el sentido de las grandes industrias. Pero vamos a llevar, una vez que llevamos el gas al Cusco, tenemos que llevar nosotros la cañería del gas a tu casa. Y allí vas a tener tu gas barato de 12, 14 soles al mes. Como ya se está haciendo en otras zonas donde ya se ha construido el ducto. Ese es un esfuerzo, un trabajo duro. En la historia de Camisea, la historia de Camisea viene de los 70 todavía. ¿Cuánta gente soñó desde los 70 y cuánta gente ya se murió con el sueño de que el gas llegaba? Hoy día, señores, ustedes van a ver el ducto y ustedes van a ver el gas porque ya estamos con el contrato, ya lo hemos suscrito, hemos hecho el esquema financiero, así que eso va. Ya no tiene retroceso. Así que ahora estamos colocando con toda humildad la primera piedra del desarrollo de un nuevo Cusco, de un Cusco que va a tener su gasoducto y que este gas puede ser la oportunidad de recobrar el equilibrio en el Perú de la Macro Sur con la Macro Norte. Es la oportunidad del desarrollo no solamente del Cusco, del desarrollo de todo el sur del país. Inclusive, como le hemos dicho a nuestros hermanos bolivianos, tienen la oportunidad también de conectarse a todo este trabajo de gasoducto que vamos a construir. Así que esta obra es una obra portentosa, una obra muy ambiciosa y como tenía que ser, nace del Cusco, de esta gran región que no solamente nos da historia, sino también nos da oportunidades. Y ahora el inicio del aeropuerto internacional del Cusco, este nuevo aeropuerto, que gracias a la generosidad, a la sensatez de nuestras comunidades puede ser realidad. Por eso creo que también hay que agradecer también a las comunidades que han apostado por el desarrollo y se van a beneficiar. Ya se están beneficiando porque ya tienen la plata, pero se van a beneficiar más cuando toda esta zona se potencie con el aeropuerto. Que no haya la codicia, que no haya el revanchismo, que no haya el egoísmo, solamente les pido eso. Que sus autoridades gobiernen bien, nada más les pido eso. Y los apoyaremos y como presidente de la República los apoyaré y vendré a trabajar de la mano como un hermano más, como un compatriota más. Y además de esto sus carreteras. Y además de esto ya hemos dispuesto para ampliar el programa Beca 18. ¿Saben por qué? Porque el gas, el aeropuerto, las carreteras son simplemente herramientas para el desarrollo. Pero el desarrollo lo van a hacer ustedes. No crean que ahora tienen que sentarse y esperar que llegue la plata. No, señores. Estos son oportunidades, son herramientas. Pero si ustedes no trabajan, si ustedes no saben usar el dinero, si ustedes no educan a sus hijos, estas son oportunidades perdidas. Yo no puedo hacer que cada uno mueva los pies y mueva las manos para que trabaje. Pero sí puedo darles esta infraestructura que les va a permitir despegar. ¿Esto qué quiere decir? que hoy día el gran proyecto del Perú no es depender de sus recursos naturales. Es depender del ingenio, la innovación, la capacidad, el talento de la gente. Eso es. ¿Cuánto de inteligencia le pueden poner ustedes a lo que están haciendo hoy día? porque hay mucha gente en el mundo que también siembra papa, siembra maíz y si lo hace mejor que nosotros es más competitivo y va a tener más plata que nosotros. Estamos compitiendo con otras comunidades en el mundo que también hoy día están trabajando y hoy día están produciendo. Estamos compitiendo permanentemente. por eso yo les digo no podemos ser ociosos. Majeya, Mayuya, Mazúa, lo que nos enseñaron nuestros padres los incas, eso tiene que respetarse. Y esto quiere decir que esta infraestructura que estamos poniendo son las herramientas para el desarrollo. Pero vuelvo a repetir, el desarrollo lo tiene cada uno en su cerebro. Esa es la gran transformación que tenemos que hacer. Que la pobreza no sea una enfermedad hereditaria. Que la desnutrición no sea más un mal congénito en nuestro país. Acá tenemos herramientas para levantar todo eso. Para romper esas cadenas de la pobreza y de la miseria. Y lo podemos hacer. Nosotros para esto necesitamos apostar a la inteligencia de ustedes. Por eso vamos a ampliar el programa Beca 18 para que haya más jóvenes que tienen ganas de seguir estudiando y que sus padres no tienen la plata para pagar. Nosotros vamos a pagar eso. Lo único que les pido es que regresen a su tierra a trabajar. Nada más. Este es un mensaje realista. Es un mensaje franco como me gusta hacer con ustedes. Y por último no tienen nada que agradecerme. Yo más bien tengo que decirles gracias. Si no hubiera sido por el apoyo que ustedes me dieron en la campaña electoral no estaría aquí parado. Así que más bien yo les digo muchas gracias a ustedes. Y además les mando un fuerte abrazo de parte de Nadine. La próxima vez viene para acá también a ver cómo están trabajando las mujeres, cómo están nuestros hijos, cómo está Jalihuarma, cómo está Kunamás, cómo estamos desarrollando. Así que somos una familia peruana, una familia con raíz peruana y que se siente identificada con las causas del pueblo. Como dice la Biblia los últimos serán los primeros. Tenemos que atender a las comunidades, tenemos que atender a la gente más vulnerable, a los pequeñines, a esos, a nuestros hijos y a nuestras hijas. Tenemos que protegerlos porque ese es el futuro de la nación. Ese es lo que va a preservar nuestro patrimonio cuando ya no tengamos fuerzas para trabajar. Es la que van a asegurar la preservación de nuestra identidad. Por eso es que este gobierno mira a las comunidades con respeto. Nunca más las comunidades pueden ser vistas como ciudadanos de segunda categoría. Esta obra de Chinchero, esta obra del aeropuerto es una muestra de que este gobierno respeta sus comunidades, respeta su raza, respeta su origen, respeta su historia. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Causancho en Cusco! ¡Causancho en Perú! Muchas gracias. Las palabras del presidente de la... ... Gracias por ver el video